A mí me extraña que Laura haya salido a hablar esto cuando Nicandro fue una persona que hasta le dio trabajo a Laura. ¿Y qué anda diciendo esto? Es que ¿pa' qué? Es que no tiene nada de malo. O sea, es un mitote más. O sea, ya la persona está muerta. Talía está felizmente casada con todo mi motola. ¿Como pa' qué salir a descartar el pasado? Eso mismo te digo yo, y como pa' qué tiene que decir Yolanda Andrade que Laura Zapata tenía relaciones con mujeres. Porque le preguntaron a Yolanda y lo único que es es defenderse, porque la tipa esta nomás está hablando mal de ella. Y con todo respeto a la señora Laura Zapata, pero por ejemplo, se quiere dedicar a la política. Se quiere dedicar a la política y lo único que dicen los mexicanos es que somos una bola de huevones. Entonces, ¿qué político? ¿Una bola de qué? Hay que repetir que lo único que dicen que los mexicanos son una bola de qué. De flojos. De flojos. Digo, para que me entienda la gente. Flojos.